Enero del año 2019 fue un mes récord para la cantidad de vuelos de cabotaje en nuestro país. Son datos que difundió en las últimas horas el Ministerio de Transporte de la Nación, relevados por la ANAC, que es la autoridad que se encarga justamente de medir la cantidad de vuelos. El dato es que los vuelos internacionales bajaron, pero la cantidad de vuelos en Ezeiza aumentó. ¿Qué quiere decir? Que hubo récord en Ezeiza de vuelos, pero bajaron en el resto de los aeropuertos internacionales. Pero más gente voló en el interior de nuestro país y muchos de ellos saltando la instancia de Buenos Aires. Ya no fue necesario viajar a Buenos Aires para ir a otro destino del país, sino que se fueron uniendo distintos puntos. En total, en enero del 2019 viajaron 1.350.000 pasajeros durante todo el mes, lo que significa un aumento del 14% en comparación con el mismo mes del año pasado, con enero del 2018. ¿Cuáles fueron los aeropuertos que más crecieron? Teniendo en cuenta que quizás no todos pasaron por Aeroparque. Y acá vamos a ver que el aeropuerto de Corrientes creció un 87% en cantidad de vuelos, teniendo en cuenta principalmente los vuelos low cost y la conexión con el aeropuerto del Palomar. Mendoza creció un 51% también como ciudad de destino turístico en este mes de enero. Y Santiago del Estero fue el otro de los aeropuertos que más creció con un 34%. ¿Qué pasó con Bahía Blanca? Que no es destino turístico y que lamentablemente no creció, sino que por el contrario tuvo una baja en la cantidad de pasajeros. En enero de 2019, por el aeropuerto de Bahía Blanca pasaron 27.000 pasajeros, un 15% menos en comparación con el 2018. Y esto tiene una explicación lógica. Vamos a ver cuáles son los destinos que eligen los bahienses y ahí está la explicación principal. Enero, mes de vacaciones, mes en el que las transacciones comerciales y empresariales bajan. Y verán ustedes que el destino más elegido del total de 27.000, 18.000 pasajeros volaron aeroparques. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mes donde hay poco movimiento empresarial, los viajes a Buenos Aires bajan y es por eso que ha bajado. Y fíjense ustedes que el segundo destino en enero fue Mar del Plata con 3.100 pasajeros. Una cantidad importante de personas que eligieron volar hacia Mar del Plata, sabiendo que si sacaban el vuelo con anterioridad, era más barato viajar en avión que en colectivo. Esa es la explicación de por qué Mar del Plata es el segundo destino más elegido en enero. Y vean ustedes cómo se fue comportando año tras año el aeropuerto de Bahía Blanca con cantidad de vuelos. En 2015 registraba 18.000 vuelos, 21.000 vuelos en 2016, 24.000 vuelos en 2017, siempre creciendo. En 2018 fue el pico máximo con 32.000 vuelos y en 2019 bajó a 27.000, que es menos que en 2018, pero es mucho más que el resto de los años. Por eso, si bien tuvo una baja en cantidad de vuelos, ha crecido en comparación con 2015, 2016 y 2017. Esta es la situación. En un mes que registró récord de vuelos en nuestro país, Bahía Blanca no tuvo la misma tendencia.